Bueno, vamos con información, ya le comentaba, el día de ayer estuvieron en gira el presidente López Obrador acompañado de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum con el gobernador de Sinaloa que ayer mismo fue protagonista después de que se diera a conocer esta carta del mayo zambada en la que lo involucra que él estaría reuniéndose con el mandatario estatal para dialogar temas políticos, que dijo al respecto Rubén Rocha, voy con mi compañera Jimena Mejía, adelante Jimena El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó cualquier vínculo con Ismael el Mayo zambada García y aseguró que no hay complicidades con el crimen organizado tras la carta que publicó el fundador del cártel de Sinaloa Me han preguntado muchos periodistas, esta es mi declaración, no hay absolutamente nada, nada que pueda vincularme con ese asunto, nada Lo digo de manera tajántica, contundente, nada Durante su visita con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para la inauguración del hospital del IMSS Bienestar en Culiacán, Sinaloa el mandatario estatal respondió a la carta que publicó Zambada García y que dijo que tendría una reunión con él y el ex rector asesinado Héctor Melesio Cuen Ojeda Rocha Moya sugirió que si al narcotraficante le dijeron que se reuniría con él y los chapitos le mintieron para que cayera en una trampa Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones No tenemos nosotros complicidad con nadie Y eso es procesando justamente la política del presidente Hay complicidades Por lo tanto, si le dijeron que iba a estar yo, pues mintieron Y si les cayó, pues cayó en la trampa No, no tenía por qué No tengo por qué Ya dije Esos problemas Que son del gobierno los resolvemos en las instituciones Rocha Moya aclaró que no estuvo presente en dicha reunión al no estar en Sinaloa el 25 de julio cuando Ismael Elmayo Zambada fue al encuentro en Culiacán y donde acusó en la carta haber sido emboscado El mandatario estatal pidió al presidente López Obrador que la FGR atraiga la investigación del asesinato del también diputado electo por el PAN Héctor Melesio Cuen Para Imagen, Jimena Mejía Y bueno, pues así están las cosas El embajador norteamericano Ken Salazar habría dicho que no tuvieron ninguna participación las oficinas gubernamentales de los Estados Unidos en la detención Y entonces, como tal lo subieron lo engañaron a sus setenta y tantos años a Ismael Elmayo Zambada lo engañaron y se lo llevaron a Estados Unidos a entregarlo ¿Qué cosa? Esa es la versión Esa es la versión